La gente obviamente que se mudó al edificio, muchos no sabían de esto, lo fueron descubriendo con el paso de los años que el verde empezó a crecer y que hay toda una estructura metálica tanto en las pasarelas como en el frente que está prevista para que esta enredadera trepadora llegue hasta el séptimo nivel y bueno de a poco lo fue descubriendo y bueno se fueron enamorando de a poco, al comienzo alguno tenía cierto temor que se iba a tener problemas con los bichos o con algo, pero de a poco se fueron dando cuenta que era más lo positivo que lo negativo, que los bichos nunca existieron y que todos los inviernos que se pone muy gris la cuadra, que el verde de los árboles empieza como a bajar, se empiezan a descender las flores naranjas y en esta etapa por ejemplo de septiembre, octubre empiezan a aparecer las flores blancas, los jazmines y continuamente hay un ciclo de primavera, verano, todo invierno que realmente es muy positivo y están todos bastante contentos por suerte. Es lindo para ellos ver que todos los años vienen en Open House y vienen cientos de personas y después vienen chicos de la facultad o vienen chicos de otras facultades de otras ciudades del país y bueno a veces un poco se molestan cuando entran así en patota, pero es simplemente el día pero después están contentos que saben que salen publicados en unos diarios y revistas y algún libro, bueno premios, todo eso a todo el mundo le gusta. A nosotros nos parece importante no tomarlo como una cosmética o como esta idea de los muros verdes que es algo positivo, es mejor tener un muro verde que una medianera sucia, pero no es lo que nos interesa realmente, sino que nos interesa trabajar el tema de la arquitectura de transición, o sea nos parece que la transición entre interior y exterior es el espacio más rico y que esos espacios ayudan a que la gente viva más en el exterior, o sea hoy el hombre de ciudad vive aproximadamente el 90% del tiempo de su vida en interiores y eso es terrible porque históricamente era al revés y a mi me parece que uno puede estar muy conforme si logra que la gente viva más tiempo en esos espacios exteriores que pueden ser semicubiertos o apergolados o donde pueda haber vegetación, pueden haberla, pero que generen lugares donde la gente pueda vivir y sentirse cómoda en un lugar exterior, una transición, o sea que el interior exterior no estén separados por una lámina de vidrio, sino que ese límite tenga espesor, que sea un colchón de vida y que sea el mejor lugar para la vida.